Esta madrugada hay con el personal de Comisaria 15 informa que se asistió a un sujeto, un señor de 29 años que venía caminando cerca de Comisaria y fue agredido en el sector de cuello, sector derecho, con una vida cortopunzante que fue asistido en primera instancia en Comisaria y trasladado al hospital. El hombre está fuera de peligro y está todo en materia de investigación de cómo fue la mecánica de esta herida. ¿Dónde fue? Ahí cerca de la Comisaria 15. No pudo brindar muchos detalles este hombre debido a la lección que tenía. ¿Le gustaron algo? Por eso está todo en materia de petiso.